Señor, fortalece mis debilidades Prometí amarte siempre, servirte siempre Más no hice nada Prometí agradecerte, amarte siempre Cada mañana, más no hice nada Prometí amarte siempre Servirte siempre Más no hice nada Prometí agradecerte, amarte siempre Cada mañana, más no hice nada Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Jesús, perdóname La, 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 la… Prometí, amarte siempre, servirte siempre, mas no hice nada Prometí, agradecerte, amarte siempre, cada mañana, mas no hice nada Prometí, amarte siempre, servirte siempre, mas no hice nada Prometí, agradecerte, amarte siempre, cada mañana, mas no hice nada Perdóname, 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 Jesús Perdóname, 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 Jesús Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname